¿Qué es el grupo de deportistas? Nuestro orgullo es poder estar ahí, son muchachos jóvenes, hay un solo jugador que ha tenido una trayectoria profesional, uno o dos, pero casi todos los muchachos son muchachos jóvenes, son muchachos que están buscando una posibilidad en el fútbol y nosotros con la compañía del Tren Valencia estamos trabajando en eso en la capital de la república. Las intenciones son venir acá a mostrar jugadores para ver a cuál se le da la oportunidad acá de jugar en el fútbol venezolano y no pues un partido muy intenso, muy duro, es un equipo profesional y nosotros nomás antes de venir acá solo entrenamos dos, tres semanas, entonces no fue mucho el tiempo de preparación. Van a jugar ahora en Caracas, me decía el profe, algunos partidos en la ciudad de Caracas. Sí señor, vamos a jugar un partido allá en Caracas y de ahí nos devolvemos a la ciudad de San Cristóbal para jugar otro encuentro allá contra el Táchira, sí señor, vamos a jugar un partido allá y de ahí ya nos devolvemos para Bogotá, allá donde entrenamos. Estos partidos sirven como preparación en lo personal para ir agarrando más ritmo futbolístico, más en lo físico y bueno, con los goles para ir agarrando confianza que es de lo que vive un delantero de los goles. Como acabas de decir, lo más importante es que se hagan los domingos. Nosotros organizamos un grupo de deportistas de algunas ciudades de Colombia, entre ellos Boyacá, Bogotá, hay jugadores de Tumaco, jugadores de Buenaventura. Un grupo compacto que hicimos y lo formamos, precisamente para salir a hacer un recorrido porque estamos pensando armar una estructura de equipo para poder mostrar jugadores a nivel de varios países. Es nuestro orgullo poder estar ahí, son muchachos jóvenes, hay un solo jugador que ha tenido una trayectoria profesional, uno o dos, pero casi todos los muchachos son muchachos jóvenes, son muchachos que están buscando una posibilidad en el fútbol y nosotros con la compañía del Tren Valencia estamos trabajando en eso en la capital de la república. Las intenciones son venir acá a mostrar jugadores para ver a cuál se le da la oportunidad acá de jugar en el fútbol venezolano y no pues un partido muy intenso, muy duro, es un equipo profesional y nosotros nomás, antes de venir acá solo entrenamos dos, tres semanas, entonces no fue mucho el tiempo de preparación. Van a jugar ahora en Caracas, me decía el profe, algunos partidos en la ciudad de Caracas. Sí señor, vamos a jugar un partido allá en Caracas y de ahí nos devolvemos a la ciudad de San Cristóbal para jugar otro encuentro allá contra el Táchira. Sí señor, vamos a jugar un partido allá y de ahí ya nos devolvemos para Bogotá, allá donde entrenamos. Estos partidos sirven como preparación en lo personal para ir agarrando más ritmo futbolístico, más en lo físico y bueno, con los goles.